Gran preocupación por Isa Pantoja, por lo que se ve en su última foto. Isa Pantoja se ha visto obligada a explicar el motivo por el que ha adelgazado tanto durante el verano, y no es por la dieta. Isa Pantoja no ha dejado de adelgazar desde que decidió comenzar su cambio de vida hacia una vida más saludable, a través de dieta y ejercicio. Sin embargo, sus seguidores están muy preocupados por lo delgada que le han visto, y sus últimas publicaciones. Ya ha sido ella misma la que ha explicado el motivo de esa delgadez. La colaboradora del programa de Ana Rosa aprovechó el confinamiento por el virus para cambiar su alimentación y ponerse las pilas en el ejercicio físico. La combinación de ambas han hecho que la hija de Isabel Pantoja pueda presumir de nueva y estilizada figura, más esbelta y tonificada. La pasada primavera Isa reconoció que pesaba poco más de 45 kilos, y explicó que el siguiente reto era ganar masa muscular. No soy partidaria de utilizar el peso como único marcador de progreso, ya que no es la medida más precisa de salud, ni de bienestar. Confesó en uno de sus historias de Instagram, y añadió, en mi caso ya no puedo perder más grasa, así que tengo que ganar masa muscular. Pero sus planes se frenaron por una lesión en la espalda, que la obligó a aparcar sus entrenamientos, durante bastante tiempo. Pese a este percance, Isa no dejó de adelgazar, ni siquiera durante el verano, y a través de sus selfies en el espejo, sus seguidores han podido comprobar su evidente cambio físico. Isa achaca a los nervios su delgadez. Muy preocupados por su estado de salud, los followers de la joven le han preguntado por su gran delgadez. Isa no ha dudado en responderles para tranquilizarles. Mostrando su silueta en su estado actual, ha comentado, Los nervios que tengo porque de ejercicio poquito. De esta forma, la hermana de Kiko Rivera ha confirmado que sigue sin entrenar duro, y que son más bien las preocupaciones las que hacen que su peso sea bajito. Isa está en un excelente momento, tanto personal como profesional. Colaborar en el programa de Ana Rosa, y está más enamorada que nunca de Arrasbeno. Además, la reconciliación con su madre y su hermano es un hecho. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene en un mar de nervios a la joven? ¿Será ese misterioso secreto que desvelará en septiembre, y que podría tener que ser en una futura boda con su chico? Muchas gracias por estar ahí.